El fuego que consume mi ser Son las palabras de mi Salvador Eternas palabras que no pasarán Todos los cielos y la tierra cantarán Digno es el Cordero Santo eres tu Señor Eres el Todopoderoso Eres digno de adoración Digno es el Cordero Todos se postran ante ti Te adoran los Reis del Universo Por siempre Por siempre El fuego que consume mi ser Son las palabras de mi Salvador Eternas palabras que no pasarán Todos los cielos y la tierra cantarán Digno es el Cordero Santo eres tu Señor Digno es el Cordero Todos se postran ante ti Te adoran los Reis del Universo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Tú eres tu Señor Eres el Todopoderoso Eres el Todopoderoso Eres digno de adoración Eres digno de adoración Todos se postran ante ti Todos se postran ante ti Todos se postran ante ti De adoración Todos se postran ante ti Todos se postran ante ti Todos se postran ante ti Te adoración Te adoración